muestreo en tiempo real o en tiempo equivalente la mayoría de los osciloscopios digitales nos traen la posibilidad de utilizar un sample o un muestreo en tiempo real o en tiempo equivalente qué quiere decir esto si se fijan en nuestra señal tenemos un montón de puntos porque en realidad la señal está conformada por todas las muestras que toma el osciloscopio en un tiempo dado por eso a mayor velocidad de muestreo mejor fidelidad de la señal ok si yo utilizo el muestreo en tiempo real lo que está haciendo los osciloscopios es tomar en una sola pasada de la señal una muestra en cada punto que cada punto tiene su muestra sin embargo en el tiempo equivalente él en cada pasada toma uno o varios puntos pero no todos en la siguiente pasada toma otros puntos en la siguiente otros puntos y al final lo que te muestra es un conjunto de los puntos de todas las pasadas de la señal ok es decir de periodos diferentes por lo tanto tenemos un sampleo que no es en tiempo real sino que se va tomando en cada periodo pero sin embargo nos permite ampliar señales de mucha más alta frecuencia que con el sampleo en tiempo real ok sin embargo esto sólo sirve para aquellas señales que sean repetitivas porque si no son repetitivas y nos toma una señal en cada periodo pero la señal en cada periodo es diferente al final la señal que nos va a mostrar es una señal que no es fidedigna a la señal real por lo tanto esto sólo sirve para samplear señales de mayor frecuencia que nuestra frecuencia de sampleo de tiempo real que en este caso son un giga por segundo es decir si nosotros para samplear una señal a lo mejor de un gigahercio con esto si los copios no podríamos pero si fuera una senoidal y suponiendo que el ancho de banda también fuera un de un gigahercio pero nuestro nuestra velocidad de desempleo fuera también de un giga sample nos quedaríamos con muy pocas muestras es decir una muestra por cada periodo y la única manera de ampliarlo en ese osciloscopio imaginario sería ampliar una muestra en cada periodo y luego mostrar el conjunto de las muestras de todos los periodos ok pero eso sólo sirve en señales que son periódicas ok otra cosa en la interpolación senoidal bueno esta interpolación senoidal nos sirven para digamos suavizar la señal cuando sabemos que tiene una respuesta pues senoidal ok pero eso sobre todo se utiliza si tenemos pocas muestras y para señales que son más rápidas que el ancho de banda y la velocidad de muestreo de los osciloscopios como no tengo los equipos necesarios para demostrar ambas cosas pues siento podemos poder mostrarles un ejemplo práctico